¿Qué tal amigos de YouTube? Quiero aprovechar para agradecerles a todos sus comentarios positivos y negativos, todos son de mucha ayuda en verdad. Quiero compartir también con ustedes de una manera un poco más detallada el proceso de creación musical, en especial de este tema. Vamos a adaptar este tema de Candela de Naldi para un tema político que estará sonando en la campaña de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a gobernador para el Estado de Veracruz. Vamos a trabajar completamente en Reason, Reason muchos ya lo conocen, es un programa que en lo personal lo conceptuó como un programa muy completo que satisface las necesidades de muchos productores musicales y más cuando lo complementas con nuevos loops, nuevos sonidos, nuevos efectos y cuando lo utilizas al 100% todas sus herramientas. Vamos a aplicar en este tema, vamos a arreglarlo un poco más detallado en cuestión de percusiones, vamos a agregarle también en cuestión de metales una sección de trombones. En cuestión de loops tenemos un loop de shaker, que suena muy natural. Vamos a utilizar un loop de guiro natural también y un loop de cascarita de timbal, no puede faltar en una salsa. En cuestión de loops esta es nuestra base, seguimos con las percusiones, tenemos 6 tipos de golpe de conga. Es muy importante que una vez grabado este loop de congas lo cuanticemos nunca al 100%, siempre a un 50% o menos, esto para obtener un toque, un golpe más natural en cuestión de percusión. Vamos a la sección de trombones, vamos a tratar de obtener un sonido más natural en el trombón. Vamos a utilizar el pitch bend. Esto nos va a ayudar a lograr ese sonido más natural, lo que es el arco del trombón. Es importante que al producir música visualicemos nosotros una orquesta, toda una orquesta ejecutando estos instrumentos para lograr un tema, una producción más natural. Vamos a pasar a la trompeta. Esta es la introducción del tema que caracteriza mucho, identifica mucho al tema de candela. También para lograr ese sonido brilloso, la ecualización es muy importante y desde luego los efectos, aplicamos un reverb y un delay muy sutil en la trompeta. En cuestión del balance del paneo, los trombones están un poco balanceados a la izquierda y la trompeta a la derecha. Escuchemos cómo suena esto. Trompetas a la derecha, trombones a la izquierda. Esto para no saturar el centro del sonido y lograr un efecto más envolvente en cuestión de metales. Tenemos un remate con trompetas, la caída de trompetas. Entonces, le aplicamos efectos, un delay y un reverb. El delay es un poco más prolongado en este caso. Suena así. El remate de los timbales. Recuerden que siempre depende mucho cómo ejecutemos el instrumento en el teclado. Va a depender mucho para lograr ese golpe más natural. En timbales en este caso. Y aquí hay algo muy importante. Los remates lucen mucho. Son impactantes esos remates. Son sencillos. ¿Cómo lo logramos? Bueno, es una combinación de golpes de conga. Es importante el güiro también que remate. La maraca. Esto le va a dar brillo y nitidez al golpe. La profundidad la va a obtener con el bajo. En este caso el bajo, el sonido de bajo, es una combinación de bajo acústico con digital. Este lo utilizo mucho en las producciones de reggaetón y de salsa. Golpeando más duro la nota, obtenemos un slide que hace que el instrumento suene más natural. Nos vamos a la parte del reggaetón. Aquí es donde integramos un beat de reggaetón. Es un beat. Un beat de reggaetón sencillo que le va a dar otro énfasis, otra cadencia a este tema. Nuestros trombones lucen mucho aquí en esta parte. Y aquí, volviendo a los trombones, escuchen esto. ¿Cómo logramos eso? Volvemos con el pitch bend. Eso suena bien, pero esto suena mejor. Utilizamos el pitch bend. Imaginemos siempre el arco del trombón. Vamos a, con esto, conseguir un sonido más natural en cuestión de metales. Y aquí viene la segunda. Terminamos, rematamos con las armonías en los trombones. Bien. Vamos al pianeo. El pianeo es muy importante. Aquí lo vamos a hacer un poco más picante, más brilloso. Un pianeo sencillo, no tan complejo. Sin embargo, le va a dar mucho sabor al tema. Y vamos a jugar aquí con las armonías, con los tonos. En esta parte viene un solo de conga. Aquí lleva un pianeo en Si menor y Fa sostenido. Aquí viene otra vez los remates de los que les hablo. Es muy importante, repito, que visualicemos a toda esta orquesta de músicos en nuestra mente para lograr obtener unos arreglos más naturales cuando estamos trabajando completamente en un programa digital. Espero que esto les sirva de mucho a ustedes. Cualquier comentario, déjenlos. Serán aceptados. Los repito. Y dudas que surjan al terminar de ver este video, háganmela saber y con mucho gusto las despejamos y trabajamos juntos para obtener nuevos conocimientos que sean de mucha ayuda para ustedes, sobre todo. Muchas gracias por estar viendo este video. Pagoda Studio les desea mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.